Voy a explicar cómo puede desbloquear un teléfono Nokia de Android D, última versión. Primero voy a enseñar, este teléfono está bloqueado por correo Google y todos los métodos anteriores ya no funcionan con esta versión de Android D. Entonces vamos a conectar con Wi-Fi. Puede ver sin correo, no deja seguir ni hay opción de saltar. Si ponemos cualquier correo, no van a aceptar. Aquí está puesto, este dispositivo se ha establecido. Entonces tenemos que poner anterior correo que tenía en este teléfono. Como no lo sabemos cuál era el correo o contraseña, tenemos que omitir este paso. Voy a enseñar que en el teclado no hay ninguna opción que podemos entrar en ajuste de teclado tampoco. Vamos a volver a inicio. Desde esta versión ya no funciona opción de topback tampoco. Entonces tenemos que usar otro método. Para empezar este método, primero tenemos que cambiar idioma. Voy a poner un idioma. Este paso, como ustedes no van a entender, ni yo muy bien tampoco, tiene que mirar lo que estoy haciendo yo. Porque al final yo no puedo explicar lo que estoy haciendo porque es un idioma distinto. Este proceso solamente lo hacemos para cambiar el teclado. Vamos a seleccionar este idioma. Vamos a ir, llamada, urgencias. Vamos a ir, llamada, urgencias. Ahora vamos a seleccionar inglés. Recuerden, con idioma español no van a funcionar. Tenemos que seleccionar inglés. Estamos en inglés. Vamos a poner a empezar. Vamos a omitir. Vamos a omitir. Y vamos a escribir el correo. Cuando sale teclado, puede ver que sigue el mismo teclado de anterior idioma. Vamos a pinchar en icono de mundo. Cuando sale opción, vamos a seleccionar el teclado que hemos seleccionado antes. Es este, que es un teclado inglés. En vez de estar en otro idioma. Y vamos a entrar ahora en opción de teclado. Y vamos a poner Add Keyboard. Y en Add Keyboard seleccionamos un país que tiene varias opciones. Por ejemplo, Albanian. Y vamos a pinchar en tres puntitos de arriba. Y vamos a pinchar Help and Feedback. Vamos a pinchar About Switch Access for Android. Y ahí sale link de YouTube. Vamos a pinchar en YouTube. Cuando habilitan título de YouTube, pinchamos ahí para que abre aplicación de YouTube. Si pide actualización, en principio no vamos a actualizar. Si usted pincha en actualizar, va a pedir el correo para poder actualizar. Entonces no vamos ahí. Y comitimos el vídeo. No vamos a ver nada. Pinchamos ícono de usuario. Vamos a pinchar. Term and Privacy Policy. Cuando abre Chrome. Vamos a aceptar. Las condiciones como queremos. Y ahora buscamos para página Root Junkie. Ya salió para mí. Es RootJunkieSDL.com. Voy a buscar en Google directamente para que sale más rápido. Cuando sale opción, vamos a pinchar eprf. RootJunkie.com. Recuerda, lo que vamos a descargar ahora es Google Account Manager 8.0 y Quick Shortcard. Si usted no encuentra algún día por algún problema, siempre puede descargar buscando en Google. No hace falta entrar siempre en esta página. Usted puede buscar en Internet, en Google y encontrar estas dos aplicaciones. Primero vamos a instalar Google Account Manager. Y este Account Manager es 8.0. Eso no quiere decir que esto vale para Android 8.0. Si es un Android 9.0 también vale. Es la versión de aplicación, no de Android. Entonces vamos a pinchar Google Account Manager. Aquí pone Google Manager 8.0. Vamos a continuar. Vamos a dar permiso para que descarga. Vale, vamos a abrir. Y vamos a dar permiso a Chrome también. Vamos a volver. Siguiente, siguiente, instalar. Vamos a poner Done. Y vamos a instalar Quick Shortcard Maker. Aquí está. Este es Quick Shortcard Maker. Vamos a instalar Quick Shortcard Maker. Vamos a dar permiso otra vez. Abrimos. Y instalamos. En este caso vamos a poner abrir. Es open. Ahora vamos a buscar Google Account Manager. Vamos a buscar Google Account Manager. Quitamos el teclado y vamos a mirar donde pone Email and Password. Pinchamos ahí. Y vamos a pinchar Right. Y aquí está pidiendo contraseña. No ponemos nada. Pinchamos en tres puntitos. Browser Sign In. Vamos a poner OK. Y va a abrir. Y ahora cuando sale para correo. Ponemos cualquier correo de Gmail. No hay obligación de poner anterior correo. Voy a poner mi correo. Y voy a poner mi correo. Y ya está iniciando sesión. Ya está. Ya está agregado el correo que hemos puesto. Vamos a reiniciar el teléfono ahora. No vamos a hacer nada más. Directamente reiniciamos el teléfono. Recuerden. Cuando ya está reiniciado. Este correo que hemos puesto. Se va a agregar automáticamente en el teléfono. Como administrador. Entonces podemos configurar como un teléfono nuevo. Ahora está en español. Vamos a empezar. Saltar. 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 Vamos a pinchar no copiar. Ya está. Ya pone cuenta añadida. Vamos a poner siguiente. El nuevo correo ya está añadida. No tenemos que poner ningún correo que hemos puesto anterior en este teléfono. Ya no van a preguntar por el correo anterior. Podemos configurar este teléfono. Cada uno como queremos. Voy a configurar como yo prefiero. Vamos a configurar. Ya está. Ya está. totalmente activado. Si sirvió el vídeo, por favor dale un like, comparte con amigos y familias y suscríbete a mi canal.